Teniendo en cuenta que esa fecha despierta la emoción por la pólvora y los juegos pirotécnicos, aumentando el riesgo de quienes la usan y las personas que se encuentran a su alrededor, las autoridades de policía han iniciado a trabajar con diversas estrategias con la finalidad de evitar que se registren víctimas de la irresponsabilidad. Estamos haciendo los controles, precisamente este fin de semana hablábamos con el señor secretario de gobierno para intensificar la socialización de este decreto. Aquí lo que buscamos, básicamente todas las autoridades, es evitar las lesiones por quemaduras, es evitar que nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y las personas ya adultas, pues resultan, se les empañe la alegría a partir de estas lesiones ocasionadas por el manejo y la utilización de pólvora de manera irracional e inconsciente. Para las autoridades, el mayor interés es que los bonaverenses disfruten en paz y alegría de estas festividades y no con el lamento de la pérdida de una mano, o en el peor de los casos, de la vida, por la irresponsabilidad de manipular ese tipo de explosivos.